¡Date cuenta! Terminamos ya este primer periodo. Esta primera semana del mes de octubre. Vamos avanzando. Mes de octubre, mes tan mariano, mes del rosario, mes en el cual se nos invita tanto a la oración, mes también de las misiones. Es decir, tiene un montón de connotaciones maravillosas y hermosas este mes. Y el Señor hoy nos regala el Evangelio de San Lucas en el capítulo 11 de los versículos 27 y 28. En aquel tiempo, mientras Jesús estaba hablando, una mujer, alzando la voz interagente, le dijo, feliz el vientre que te llevó y los pechos que te criaron. Pero Jesús le dijo, felices más bien los que escuchan la palabra de Dios y la guardan. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Maravillate de dos cosas. Maravillémonos de dos cosas. La primera de ellas es cómo entonces ya los contemporáneos de Jesús reconocen que la madre de Jesús tiene que ser algo maravilloso, que es una mujer súper afortunada. Y por eso dice, qué dicha, qué alegría, qué afortunada esa mujer que te alimentó, esa mujer que te crió, qué grande es esa mujer. O sea, ya el pueblo empieza a reconocer en María a la madre de Jesús, a la madre grande de Jesús, a aquella que es digna de alabanza, digna de gloria, digna de veneración, aquella que hay que reconocerle un papel único, especial, es la madre de Jesús. Es algo único que sólo ella es deudora, que sólo ella es la heredera a la vez de esa grandeza. Por eso la iglesia entonces honra a María. Nunca la adora, sabemos que nunca adoramos a un ser humano, así sea la grandiosa y bella María, la Inmaculada, pero sí se le reconoce su puesto especial, único e inmenso dentro de la historia de la iglesia y de la fe. Pero el segundo detalle que vale la pena no ocultar es que tú y yo somos considerados por Jesús familia suya. Esto es maravilloso, porque Jesús nos llega a decir, sí, claro, yo amo a mi mujer, a María como mi madre, la amo a esta mujer y le reconozco todo lo que ella es, pero es que ustedes también son grandes, porque ustedes también engendran la fe, ustedes también pueden engendrar mi vida en ustedes, ustedes pueden ser también padre, madre, hermano, hermana, pueden ser hijos, es decir, pueden ser parte de mi familia, son parte de mi familia. Por eso la iglesia también se declara familia de Dios, por eso nos llamamos hermanos en el Señor. Qué maravilla poder terminar entonces esta semana mirando en María, aquella única, aquella que es digna de tanta alabanza y de tanto amor, aquella que es madre y protectora nuestra como protegió a Jesús, pero al mismo tiempo somos de esta familia divina, porque el Señor nos cuida y nos guía. que nos bendiga el Señor en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.